Este lugar no se ve muy estable. Sí. Derrumbe. Mira, pisadas frescas. Deben haber venido por aquí. Son muchas pisadas. Tomemos esto con calma. Mierda. Eso es. ¿Qué diablos fue eso? Seguro son los hombres de Neidin. Usarán cualquier excusa para usar dinamita. Tienen que estar muy tontos para usarla aquí. Sí, son bastante tontos. O no. ¿Trajiste baterías de repuesto? Sí, sí. Pero están en el fondo del océano. No voy a preguntar. No diré nada. Vamos. Bien. Espera. ¿Algún tipo de trampa mortal? Ah, sí. Pero Sam y los demás cruzaron de alguna forma. Solo debemos seguirlos. ¡Snaik! 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 No estaría tan mal si no crujiera tanto No vayas por donde no haya pisadas ¿Qué? Estoy algo preocupado intentando no estallar en este momento Y relajar Elena, mira, las pisadas terminan aquí Deben haber pasado y se despiertan desde ellos Hey, movamos esto fuera del camino Sí ¡Maldición! Busquemos otro camino Oh no Tan solo aguanta un poco más Mierda Vamos Mierda Hey, ¿aún tienes el encendedor de Sam? Sí, buena idea Vamos Vamos, vamos, vamos Por supuesto que lo gastó Fumó como una maldita chimenea cuando navegábamos por... Tranquilo Traje algunos fósforos ¿En serio? Por supuesto Por aquí Oh, lo siento Un segundo Hola Por aquí Me golpeé la cabeza Por aquí No ¡Gracias! Gracias, qué bueno que viniste preparada Alguien debía hacerlo Vamos, busquemos cómo avanzar Una iluminación romántica Tienes una rara idea del romanticismo Sí la tengo Tienes una rara Eh, parece prometedor ¿Te impulso? Sí Vamos Bien, aquí vamos Bien, arriba Bien, gracias Cuidado en la cabeza Sí Cuidado ¿Qué demonios es esto? Esto es terrorífico Las manos que me robaron Wow, Avery ni siquiera simula estar guardo en este punto No me gusta este lugar A mí tampoco Salgamos de aquí Sin salida Eh, mira Avery se olvidó algunos ahorcados Ahorcados ¿Qué? Se pronuncia ahorcados ¿Estás segura? Sí Bueno, a nadie le gusta lo sabero todo ¿Estás segura? No Espera, ¿eso es una momia? ¿Estás bien? Sí, eso creo. ¿Qué fue eso? Trampa. Realmente Avery no quería intrusos aquí abajo. Bien, ten cuidado. ¿Yo? Fuiste tú el que pisó ahí. Bien, yo tendré cuidado. ¡Ah, mierda! ¡Ah, maldición! ¿Estás bien? Hasta ahora todo bien. Quizá me quede un poco más atrás. Sí. ¡Ah, mierda! No, no, no. ¡No! ¡Ah, mierda! ¡Ah, maldición! ¿Estás bien? Hasta ahora todo bien. Quizá me quede un poco más atrás. Sí. ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí. Bien. Ya sabemos qué causó la explosión que oímos antes. Sí, es obvio por qué tantas partes de este pasaje se derrumbaron. Un poco resbaloso. Un poco resbaloso. Dios. Adi también decoró su recámara. Más huesos humanos. ¡Mierda! Más momias que estalla. ¡Maldición! ¿Estás bien? Sí, pero ahora ya no podemos ir por ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Helena! ¡Abajo! ¡Helena! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Estoy bien! ¡Suscríbete! ¿Ahora vas a explotar? ¿Eh? ¿No? ¿Y tú? Este tipo tenía problemas de confianza. ¡Vaya! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Pero! ¿Terminaste? Gracias. No tan terrorífico como todos esos huesos colgantes. Pero es un poco terrorífico. Sí, quizás un tres de diez. Yo diría un cuatro. ¿Sí? ¿Cuatro? Ajá. Me estallaron los oídos. Sí, realmente estamos descendiendo. Muy bien. Es otra trampa mortal. Sí, no hay pisadas para guiarnos. No dijiste que había símbolos en esa carta. Es cierto. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Es cierto? No dijiste que había símbolos en esta carta. ¿Es cierto? Los símbolos coinciden con los postes. Sí. Tío les indicó a sus hombres cómo sortear las trampas. Sí. 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 No dijiste que... Sí. Sí. Ah, sí. Sí. Bien, es un buen comienzo Haz lo mismo que yo, ¿sí? Solo ten cuidado Siempre tengo cuidado Lo dice el que activó todas las bombas de las momias del lugar Sí, no tengo mucha experiencia con bombas de momias Gracias ¡Dios mío! ¡Late! ¡Late! No, no, no No Snake ¡Late! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡Nate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no hiciste eso! ¡No! ¡No es gracioso! ¡Tú has hecho cosas mucho peor! ¡Dios, casi me das un maldito infarto! Déjame ir. Creo que está bien. ¿Te das cuenta que estamos a mano por cada vez que metí la pata, verdad? Sí, por cada vez. No, ni por asomo. Cielos, estás todo embarrado. ¿Sabías que tienes una rara idea de lo romántico? Sí. Sí, creo que oí eso en alguna parte. Linda charla. Buena charla. Debe ser Sam. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!